El hijo secreto del Papa Ratzinger, la risa, ese analgésico tan necesario en estos tiempos tan duros, tan difíciles, de crisis, nos las prescribe Gustavo Vidal en esta novela. El hijo secreto del Papa Ratzinger, un policía depresivo y con ataques de pánico, un abogado hipocondríaco y obsesionado con encontrar pareja. Y un médico porrero. Investigan la desaparición de dos beatas y de Lopus Dei. El final, por supuesto, inesperado. Échate unas risas por prescripción facultativa con esta novela de Gustavo Vidal. Ya la puedes adquirir en librerías y centros comerciales. El hijo secreto del Papa Ratzinger. Sin receta médica. Gracias. Gracias.